que se la dijo en esta canción y ahora y ahora cual sigue sigue una que me sigue quedando y espero que no les quede a ustedes pero si si pues nada desahogarla venga solo tu que sabes pedir como hacer mi sangre es que solo tu me haces sentir no me haces feliz grita lo de aquí es que viva siendo tu solo tu es mejor que nada y es que esta cruz es más obligante es más obligante por favor que me digas perdón cuando yo te guste cuando yo te haces dos veces escuchas mi voz ven hacia los ojos ven hacia los naves y no debes cantar de dejar de estar en el tiempo que esta vez ha sido yo 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 y quise seguir y no se quien soy si se trata de ti sabemos caer y como subir si tomas mi mano me debes salir quita lo de aquí es que viva siendo tu es solo tu es mejor que nada me quiere es que esta cruz es una cruz que esta cruz es una cruz que esta cruz es una cruz por favor que me digas perdón cuando yo me guste cuando yo me guste cuando yo me guste cuando yo me guste no comprendes y escucho mi voz ven hacia los ojos ven hacia los naves y no haber descansado de dejarme de dejarme en el tiempo cuando yo me guste que esta cruz es una cruz que esta cruz que la reclene Chico en el tu cambiar en el lugar y Juan es una cruz que esta cruz 哥 anunció viva caper por y Y el valor de aquí de siempre has sido tú y solo tú Eres el mejor que me ha enviado y quieres que esta cruz es una cruz Y el valor de aquí de siempre has sido tú y solo tú Eres el mejor que me ha enviado y quieres que esta cruz es una cruz Y el valor de aquí de siempre has sido tú y solo tú Eres el mejor que me ha enviado y quieres que esta cruz es una cruz